Acabamos de presenciar un evento histórico en el estadio Atanasio Girardot, primer partido de Águilas Doradas en Copa Libertadores, enfrentando al Bragantino de Brasil, empate de 0-0 que deja un sabor amargo para el equipo colombiano, teniendo en cuenta que este Bragantino, un equipo que estuvo en la parte alta de la tabla en el Brasileirado el año pasado, que supuestamente venía con grandes figuras, que su plantilla está atasada en más de 80 millones de euros, pues la verdad poquito y nada en el Atanasio, un equipo rocoso, un equipo fuerte, de esos equipos que acostumbra tener el portugués Caixinha, que en rueda de prensa habló en un portugués de su tierra, y ya después contestando a un colega en español, pues estuvo muchos años en México y en Argentina, entonces el tipo habló en un español perfecto, pero bueno, cada quien contesta como quiera, el caso es que este Bragantino, pues la verdad dejó mucho que desear, por ahí tuvo un par de ocasiones no muy claras, lejos de la portería de Contreras y Águilas, estuvo más cerca de ganar, pero me parece que el bolillo pierde, entre comillas, la oportunidad de irse en ventaja a Brasil, empezando por el planteamiento, un equipo ultra defensivo, 5 atrás, le valgo meter la retranca en Bogotá, contra millonarios, en liga, pero hombre, estás de local y tienes que proponer, y los jugadores de Águilas tienen un poco más de fútbol que el esquema ultra defensivo del bolillo, se vio a Víctor Moreno, se vio al muchacho del uruguayo Varela, se vieron bien, la verdad que Águilas no sufrió mucho en el tema defensivo, me parece que en el ataque desperdiciaron bastante, muy bueno lo de Salazar, excelente, es un jugador que lleva varios años en un gran nivel, lo del muchacho Salazar, pero me parece que con Ramos Águilas pierde una oportunidad grande, sobre todo en el primer tiempo, de tener un poder ofensivo un poco más importante. Ya para la segunda parte, hace unos cambios inentendibles, la verdad que Pardo es un jugador que todavía le cuesta un montón, es el mismo Pardo que se veía a ratos en el Medellín, un jugador que la verdad ya está un poquito más de salida que darle una mano a un equipo como Águilas, que insisto, perdió una oportunidad muy grande en irse ganando en la llave, y ahora tendrá que ir a Brasil con un partido clásico, que ya se volvió clásico, frente a Envigado en el medio. Entonces, ahí hay que mirar las cargas, Bolillo dice en rueda de prensa que el esquema lo va a cambiar completamente, que ante Envigado va a jugar con un plantel totalmente distinto a este de Red Bull, al de Bragantino, y va a buscar en Brasil la hazaña de seguir avanzando en Copa Libertadores, nada más y nada menos que significa millón y medio de dólares, se avanza de ronda, y si de pronto se queda en el camino, en la siguiente fase, pues le queda al premio de Conceblow una fase de grupos de Sudamericana. Entonces, vamos a ver qué pasa, Buletich también tuvo ahí algunos minutos, no me disgustó mucho, pero me parece que falta un poco más, Aguilas definitivamente perdió un montón con la ida de Marco Pérez, perdió muchísimo poder ofensivo, y apenas está mirando a ver cómo lo puede recuperar. En el tema defensivo, la verdad, no hay ningún reparo, lo de Quiñones siempre sobresaliente, Mateo Puerta también muy interesante. El problema es de tres cuartos de cancha para arriba, a la hora de definir, porque bueno, se te fueron veintipico de goles que hacía en un año Marco Pérez, uno de los goleadores de Suramérica, y ese puesto es difícil de llenar, y no sé si con tantos delanteros, con esa sobrepoblación de atacantes que tiene Aguilas, lo pueda lograr, pero me parece que lo de Ramos no es solución, y eso es lo que se tiene que dar cuenta el bolillo, que hay jugadores que le pueden aportar, hay otros jugadores que definitivamente con esos no va. Y listo, se viene el disfrute, más de 3.000 espectadores hoy en el estadio Atenasio Gerardot, mucha gente apoyando a Aguilas, un equipo que le ha tocado migrar a distintas locaciones, pero que bueno, poco a poco va sumando seguidores, como en este canal de YouTube, el de Juancho Serrano, ya estamos cerquita, cerquita de la meta, hay que seguir, gracias a todos por sus likes, por ver estos videos, la verdad que es un apoyo gigantesco, y por supuesto seguir las redes sociales de Clasiqueros del FPC, que es otra cuenta hermana, donde también hacemos programas todos los lunes, o bueno, los primeros días hábiles de la semana, hablando del fútbol colombiano. Ojalá Aguilas pueda dar el golpe, tiene con que, este Bragantino no es tampoco el equipazo que nos pintaban, y se le puede dar la sorpresa, pero con mucho cuidado, y pegando en el momento oportuno. Un abrazo para todos, y nos vemos en el próximo video.